El cáncer de próstata es actualmente la segunda causa más común de muerte por cáncer en varones. Su incidencia supera los 100 casos por cada 100.000 individuos. Ahora, investigadores del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han desarrollado a escala de laboratorio una nueva nanomedicina para su diagnóstico temprano y tratamiento. Esta patente se basa en una nanomedicina que contiene dos funcionalidades, la función de diagnóstico y la función terapéutica. Es un sistema dual, por lo tanto, que permite identificar, localizar las células cancerosas en la próstata y a su vez destruirlas. Para ello incorpora distintos componentes como un anticuerpo monoclonal que dirige selectivamente la nanomedicina a células de cáncer de próstata. Mediante interacciones específicas antígeno-anticuerpo se introduce dentro de las células cancerosas las que destruye. Para ello lleva incorporado también un fármaco antitumoral, el 12-Daxel. Este es el fármaco más usado para tratamiento del cáncer de próstata resistente a la hormonoterapia. En los estudios in vitro realizados, la nanomedicina del ITQ ha conseguido mejorar hasta 15 veces su actividad antitumoral, reduciendo también notablemente sus efectos secundarios. La clave está en el tratamiento. Se lleva a cabo de forma intratumoral. Normalmente el tratamiento habitual por defecto del cáncer de próstata es administración intravenosa de los fármacos. Es un tratamiento intravenoso con gran cantidad de efectos secundarios, por cuanto no hay una selectividad, no está dirigido el fármaco hacia células cancerosas y afecta a todo el organismo. En este caso, mediante la administración intratumoral y mediante el uso de una molécula directora que interacciona específicamente con las células cancerosas, conseguimos que no se afecte prácticamente a las células sanas. La nanomedicina incorpora además un agente de imagen, generalmente un radionúcleo para tomografía de emisión de positrones, PET, que ayuda a localizar el tejido maligno en la próstata con precisión unicelular, lo que facilita el diagnóstico de la enfermedad en sus primeros estadios. ¡Gracias!